Me he llegado a la cárcel del cuco que está aquí y voy a darle al jefazo este a ver qué tal la última vez que metí en una cárcel era bastante fácil el boss, así que espero que no dé problemas ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Pega, eh! Bueno, bueno, bueno Es el típico troll mago ¡Ojo! Bueno, combate admirable ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Joder! Va, ha aumentado su poder, eh Aumenta esto ¡Uh! Cuidado, que este vuelve ¡Uf! ¡Uh! ¡Dios! ¡Ah, ha caído ya, eh! Va, dame la cabecita, majo ¡Dame la cabecita! ¡Toma! ¡Balls! Bueno, pues ya lo veis Super fácil y para la familia Vale, hasta luego y gracias ¡Gracias! Gracias.